¡Suscríbete al canal! Ahora, al fin, nos acercábamos al lugar donde había nacido la rebelión, la tierra del rey Osvaldo y su... Britannia, si pero al principio eran Roma, habíamos ido a Britannia, ¿qué es hacer? ¿qué? Si allí no había nada más que oveja, ha hecho un secreto, secretito en público, además de la educación. Cerca de prisa, una gran hueste, Bárbara. Si logran reunirse con este ejército, no habrá oportunidad. ¡York caerá! ¡York! ¿Y esto? ¿Lo importante que le den a los poblachos que tenían allí? En una lucha justa, sufriríamos graves bajas. ¿Lo va a atacar? Su líder, el rey Osvaldo y su hija Boudica están entre ellos. Si los capturamos, los jefes tribales tendrán que aceptar la paz para recuperarnos. Boudica. Entonces Osvaldo tendrá que doblar la rodilla y hacer un juramento ante Roma. Estos espiritones son honorables. ¡Oh, hombre, por supuesto, claro! Son honorables. Los mayores genocidas de la historia son honorables, claro. Merecen sufrir nuestra venganza. ¡Nuestra venganza! Hola, tuya. Señor, basta. Acabaremos con esto. Los britanos son... ...y no arriesgaremos las... ...muy nobles. Madre mía, vaya discursito. Entendido, centurión. Entiendo, comandante. Tú matas la gata, hombre. Nosotros lo matamos. Un pequeño destacamento se infiltrará en su campamento y capturará... Vaya discursito, ¿eh? El primero de Estados Unidos y ahora el rollito de estos de los britanos. ¡Joder, que los britanos! ¡Ay, los britanos! Tú capturarás a Osvaldo y Boudica. Antes de llegar con seguridad, deberás encargarte de los arqueros apostados en el acueducto. Acueducto, muy bien. Así que empezarás solo. Matar. Bien. Entendido, señor. Entendido, señor. Bien. Es un honor. Muy bien. Vamos a matarlos a todos. Y los britanos, ¿qué? ¿Cuántos no hay en Britania? Dios santo. Ay, ay, ay. Oh, qué bonito. No, pero para ellos son todo lo mismo. Porque no es la gente. Es la tierra. Es la tierra. Ay, Dios. Qué bonito, ¿no? Todo es precioso. Vamos a parar. ¿Por dónde tengo que ir? Estos muy grandes, muy bonitos. Me voy a sentar aquí. Me voy a fumar un petillo. Pero, ¿y este hombre? ¿Por qué va a todos los sitios solos? Se pone que es un centurión. Llega al fondo del desfiladero. Qué bonito, ¿eh? Bueno, gráficamente. Esto es una bestialidad. Es un juego de 2014. Me tiro de boca. ¿Cómo va? Muy bien, Marius. Marius. Típico nombre, Marius. Nueva vista desbloqueada. Pero eso de la vista. Eso de la vista. A ver lo que es la vista. Marius. 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 espero que no se entretengan mucho la puñetera británica gran británica la persigua al dios ya habéis oído lo que dijo boudicca exploramos tenemos trampas estamos alerta hay informes de actividad romana por toda la región han perdido a su general y harán cuanto sea necesario para recuperarlo si hoy salgo dar la alarma alguna pregunta pero ahora ni qué hora es si no tienen el concepto bueno quien ha hecho estos diálogos es lo más fuerte de lugar que podemos ver es una cosa más que pueden preguntar qué hora es solo la falta de sí yo me quiero tomar un té silencio a la patrulla de los bárbaros ahora mismo pero qué es esto nos hemos perdido matadlo chicos no 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 puedo ir no es muy peligroso cruzar por aquí es muy peligroso cruzar por aquí por ahí me endiñan así que tendré que ir por un sitio de acto se escondía ah espérate ahora que carga nueva configuración ahora baja un poquito la calidad no ahora apuñe decía yo lo digo yo me va un poco tirona el juego vamos a perder mucho espectáculo dice abuelo que no, que no podía mi tarjeta con el 4K de este juego está jugándolo a 4K por eso me iba a tirar debe de ser lo que queda de la cuerda no he visto la trampa a ver, la trampa quiere una cuerda o algo parecido no he visto hostia esto, vaya gráfico la leche hostia está un jefe, no, no apetece es hora de morir este lugar no es muy seguro, hay trampa qué bien está hecho el boquete es que se mueve todo por ahí o por ahí hay muchos caminos me cago en su muela no está claro que por ahí no y por ahí alguien te hace el camino no puedo evitarla es una trampa antes ponía que era con la A pero con la A no la he esquivado Boudicca nos tiene cazando fantasmas te mandan a los bosques porque eres un poeta sí, tú y yo por aquí no viene ninguna lección no va para ellos ¿crees que las tácticas de Boudicca funcionarán? mira este un sentación este valdrá una buena suma que es eso cuando lanzan cuando cogen carrerilla no se puede parar ¡Muere, Romano! ¡Muere! ¡Juntos! ¡No separeles! ¡Lo me diste! ¡Muere, Romano! ¡Sigue ensurtándome, Sama! ¡Oh, eh! Bueno, vámonos. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más por aquí? Ya está, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Lo pones fácil! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Joder, macho! Vale, es que hay que darle dos golpes. Parece que para el rival. ¡No! ¡Hay que reventarlo, chico! ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Hoy vas a morir! ¡Bien! ¡No! 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 ¡No sé por dónde vais! ¡Encuentra un lugar seguro! ¡Va! ¡Por aquí! ¡Pasa una trampa, eh! El mismo sitio de alto. Es que es por ahí abajo, ¿no? Vamos por ahí. Hago bajo y me voy por aquí arriba. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mira la A! Hay que darle con el escudo. Antes no me ha funcionado. Pero hay que darle súper rápido. La Lich. Pasote. Que mola mucho. Que una legión podía tratar de ganar el acueducto. Me gustaría ver cómo pasan entre los arqueros que ha estacionado allí Boudica. Así que vigilamos esta senda para que no se cuelen los romanos. Por el bosque no vendrá un contingente muy grande. Volveré al acueducto para ayudar a Boudica. Sí, anda. Tienes razón. Vale, que se vaya, que se vaya. Así es un humano. Vamos a matarlo a todo. Ahora ya no tengo la necesidad. ¿Dónde se esconde tu legión? Ahí va. ¡Ocha! ¡Otra, saca! ¡Ocha! ¡Otra, saca! ¡Otra, saca! ¡Fallaste! ¡Ya quídate para morir! ¡Oh, damn! ¡Otra, saca! ¡No! 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 ¡Ya! Ríndese, morirás ¡Más fuerte! ¡Puedes hacerlo mejor! Son más de los que esperaba Más vale correr al acueducto Vale por allí, ¿no? ¡Puedes hacerlo mejor! Por aquí Las legiones se aproximan Situad a los arqueros a un lado del camino Y disparad a mi orden Sí, señora Sí, señora, sí, sí Por aquí se podrá subir Por aquí se podrá subir Por aquí no veo nada Ué, mal alcaldeado aquí, ¿no? A ver, ¿qué me ha pasado aquí? ¿Qué me ha pasado? Dice la leyenda que las espadas usadas por su líder, Boudica Se forjaron con los restos de la hoja de un rey sagrado Esta pareja de armas lleva muchísimo tiempo Pasando de padre a hijo hasta ahora En el día de su boda Boudica se ganó el derecho a heredarlas Con ella asesinó a su marido Para después situarse al lado de su padre El rey Oswaldo De la que es la segunda al mando Oh, eh Digo, qué cosas tienen las mujeres Qué ilusos son estos britones Necesitándonos sin descanso Sus pintorescos mitos y leyendas De verdad creen que esas historias Nos harán ponernos a temblar Que huiríamos de estas tierras Con el rabo entre las piernas Hace falta mucho más que una hembra Frígida con dos espadas para avanzarnos Muy bonito Técnica de coloración Lo veo bien Lo veo correcto Lo veo correcto Vámonos Eso está verde Un verde moco Vamos, Marius Un punto patriarcado romano Qué tal cosa haces con esto Un rompa-cabezas no, eh De la blanco No, ya está Me he enviado el tiro Ah, te lo he enviado Ah, ya va Hasta luego Britanor A ver Hasta luego, Britano Bonito Qué bonito A ver, aquí hay algo Guay Si hay algo Guay Otro peor que a mí, no A ver, qué pasa Qué pasa Qué pasa aquí Qué pasa aquí Los romanos, tío No Va Rey Oswaldo Mi patrulla sufrió una emboscada Y fue masacrada Por guerreros bárbaros Haber reconoce de huir Y abandoné a mis camaradas Que lucharon hasta la muerte He vagado durante días por estos bosques Encontrándome una y otra vez con compañeros Que habían sido colgados de la rama de los árboles Para que las bestias pudiesen alimentarse de su carne Mientras vagaba He espiado a los bárbaros en un valle Allí en el centro Pude ver al líder de la rebelión Incluso desde lejos su poder era evidente Mi objetivo es acabar con él No es poca audacia Sin fracaso Sacrificad una bestia en el templo de Marte Para limpiar mi nombre Sin fracaso Pues muy bonito Muy bonito Poderosísimo Claro Poderosísimo A ver Roma Lo tenía jodido Tan lajo de su zona de logística Era un problema Y es que aquí En Britania no había nada No había mierda O sea No había recursos Y entonces Eso lo tenían tan complicado Que realmente El imperio romano Era de leche La taxa romana Es muy bonita Muy bonita A ver Que no levantaremos Que hay que hacer Pero acá Acá han planteado Mucha escena Como si fuese Una guerra moderna Es que son metralletas Con la flecha A ver si puedo Dele con el escudo Sí, sí, sí Ajá Con el escudo Me muero Pero ¿Por qué apunta La cámara? Yo no sé Si es de esta versión Hola Hola Bueno ¿Por qué no le puedo dar? me van a matar con la tostería la vallita parece una metrallita, es muy exagerado toma esto ojo 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 ¡Eh! ¡Ya! ¡Moré! ¡Ya! ¡Una ejecución doble! ¿Ahora no hay más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Yo le doy ¿Qué tengo que hacer? ¿Me lo he cargado ya? Ahora A esa de arriba Vamos ¿Cómo subo ahí? Desde aquí hay pergamino Ahí te rey, cabeza No Ahí hay pergamino Bueno, no sé para qué he hecho eso ¡Vamos! 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 ¡No lo he conseguido! ¿No lo he cargado ya? ¿Qué? ¿Ahora qué? Ya lo conseguí Pues buena hora, porque está aquí un montón de muertos Típico 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 Dios, eso está guay, eh Eso está guay Ahí está, amanece el oso Ah, si hay A ver, hay cosas guay por aquí No hay nada guay Vamos Le falta algo al juego No sé qué es lo que le falta Algo, es verdad que algo le falta Solo hay que empujar esto Al, 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 yo La cámara es libre Y es un problema Tiene que estar dirigida Poder moverla cuando tú quieras Pero cuando tú no la toques Que dirija hacia la acción Mira, qué bonito, qué bonito Mira Esto parece cazola Es un árbol Es un árbol sagrado, ¿no? Seguramente allí tendrán un combate No hay pergamino aquí Este pergamino Tan bonito Espíritu de verano Uy, qué pintaza tiene Vaya pintaza que tiene Lanzas bárbaras tienen creencia De lo más, ¿verdad? La semana pasada Capturamos una de sus ciudades Y esclavizamos a sus habitantes Me encontré a una joven Que afirmaba ser una especie De sacerdotista ¿Eso es una mujer? No creo, ¿no? Como si fuese un oráculo Me contó cómo los espíritus De la acción Juegan con el destino de los humanos Tienen todos intereses diferentes Eligen campeones De los vivos Para luchar por su causa Creía que el perano Era una mujer bella Que trabajaba Por el bien de la humanidad Y por todo Que crecía en esta tierra Lo describió Con tal vivacidad Que hasta Que podría hasta dibujar La fonte conviciente Que casi lo creí Pero eso Tiene gandate Tiene nuez Qué leche pasa eso Una mujer Que me va Madre mía Dejádmelo a mí Dice Dice La lluvia de golpe de Boudicca Termine con un ataque pesado Calcula los desvíos Para encontrar al wey Con su guardia Vale Vale, está claro que no No deberías haber venido Esta será tu última Hostia Cuando se pone un rojo No se puede No, a este no se puede Hasta la del foco Hostia 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 Saga, golpe de bótheck Que no puedo evitar lo ha cargado qué bonita era, qué bonita, qué bonita, ahora sí, no? ¡Otra! ¡Utia! Aca a la mano Pero ¿qué haces? ¿por qué coño es esa mierda? y hace la mierda esa de... es insoportable esa mierda, es como que lo hace golpecito para que la ataque quiere ejecutar? no ejecuta tío nada, no he recuperado nada de vida es la única forma ostia tío, lo de... como incitar al enemigo para que ataque y te interrumpen los golpes ostia, si me parece superman ¡eh! ¡al montículo! ¡señor! ¡adelante! ah, que tengo que hacer guía la formación al interior de la colina y tendría que poner a esconder ahora ¡ajá! ¡Legionarios! ¡Paso! ¡Legionarios! ¡Paso! ¡Estamos muy lejos todavía! ¡Escudos! 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 ¡ casi los han cargado! Отcharon, soltados ¡Escudos! 10 puntos dice uno, ha dicho uno 10 puntos eso solo se lo recurría a un niño a punto de morir dice uno 10 puntos bueno ha dicho bien juntos no puede ser, lo de la obra ha sido algo guay pero algo guay ostia 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 odio por la derecha por la derecha, yo no veo nada por la derecha alguien ve algo, yo no veo nada por la derecha no veo nada y desde luego el que se compara este juego pasa que a lo mejor por el precio, no sé si es muy largo pero muy espectacular nadie se puede sentir decepcionado en este juego jugabilidad ah vale ya voy, ya voy porque me pone lo de la flecha, me pagaba esto que es se ha quedado ahí el simbolillo de que me están atacando con la flecha en muchos aspectos me recuerda algo de agua es nuevo menos por la batalla la flechita me siento más muerto ya que ya pero bueno no pero eh de esa mierda pero porque no lanzo me lo paren up me 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 salud, bueno, vamos a comprar esto que nos cuesta 10.000 vale vale, vamos a quitar esto un segundo y vamos a las ejecuciones vale, lo quiero lo quiero 20.000 vale eso daño lo quiero, ¿cuánto me quito? 32 vale, por la espalda mundo no, no, no ¿qué de mundo que es? vale, esto será para el multijugador un poco ya, pues vamos a mejorar ahora las habilidades aquí no puedo mejorarlo más ganancia salvo no puedo no tengo ya 2.700 mil vale, ya me he mejorado un poquito soldado, volvamos al combate que como, como podré hacer explotar vale será con la flip-tay no espera, espera, espera no hay más tracha has tenido bastante no hay más bueno, vamos a ejecutar a nadie okey había aquí lanzas, que las lanzas son muy importantes le tiran la lanza a un barreño y sale ardiendo será porque es muy nifugo que para ti, nifugo es nueva vista de bloquear vale, vale, vale vale, cañón de que estaban hechos los escudos de adamantium puede que le va voy a quedar ejecutado, no ejecutado, ahí muere hermano, muere uy, cachito más, quería saltar y no podía allá va ¡Opcha! ¡Gracias! Vale, ¿quién más queda por ahí? Allá va Ahí Ah, todo momento Nada más Que no ejecuto ni nada detrás, eh Cuidado ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a Bruno Ya aparezco uno solo Ahí está, ya está, ¿no? Se han pasado poco, ¿no? Muy bien Muy bien En serio Sí, prácticamente un hombre Acabo con tu linaje Ahora Basta Que era su misión, ¿no? Es verdad Era su misión Madre mía, qué fea ¿Quién más? La vida ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Oh, qué bárbaro. Sin embargo su sacrificio humano no era un bárbaro. Bueno, ahora discurso en contra del Imperio Romano. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y eso que en el 2014 todavía no estaba la ola. Amigos de Roma, os presento a Basilio, hijo del emperador. Comandante Vitalión. Enhorabuena por tu buen regreso. Por un enfrio que hace. De haber tardado un poco más. Te habrías perdido la diversión. Cuando te percibe el Murray, ¿no? Confío en que tu travesía no fuera... Señor, me gustaría... La guardia pretoriana se encargará a presar a la escoria britona. Alteza, debo protestar. Por si no lo sabías. Mi hermano cómodo sigue desaparecido. Pienso averiguar qué han hecho con él estos salvajes. Los britones vivimos en paz bajo el mando del viejo caudillo romano. No jodas, tío. Pero el caudillo cómodo, hijo del rey, es malvado. Qué fuerte. Merece el destino que sufre. No tengo más que decir. Entonces para mí está claro que los britones no amáis como los romanos. Están preciosas. En serio. Es preciosa. Sí, por favor. Pero... Soy orfea. Oye, para ser tan rico no tiene apenas ropa. Qué tontería. Estaba en aquella época en la intimidad lo que quieran. De hecho... Pero en público... Es que esto sería la imagen que tiene uno de Estados Unidos de Roma. Del Imperio Romano. Según ella. Hemos visto el discurso de los buenos soldados. Pero de Estados Unidos el discurso. Ese es como antes. Luego los buenos que eran los británicos. Estos nativos de allí. Que eran la leche de buenos. Cosas que tenían los sacrificios como práctica normal. Y luego en tiempos de batalla o de guerra o de conflicto. Eran unas bestias. Todo. Si de hecho la gente estaba deseando que Roma la conquistara. Porque no había ley. Donde las montañas yernas. Vale. Que van a ser un discurso. El futuro inglés. Allí vagan hombres a estados de tiempos antiguos. Y de cuantos allí se adentran. Pocos regresan. Que si, que si. Que si, que si. Pero este parece Bill Murray. Yo casi, casi estoy a favor de este hombre. Traventi. No, Traventi no, eh. Hoy en día tendría un escaño en el PSOE, ¿no? Bueno. Como mínimo. Luego. Podemos subirlo. Podemos. Marchamos al norte. Sí, señor. Dice que es preciosa, ¿sabes? Es preciosa, ¿sabes? Es la cosa más fea que he visto en mi vida. Modela de entrada. Bueno, 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 bueno. Las siniestras palabras de Osvaldo nos acompañaban camino de una oscuridad cada vez más implacable. Allí vagan hombres a estados de tiempos antiguos. Y de cuantos allí se adentran, pocos regresan. Qué fuerte. Qué coño, pero es que allí no había... Qué chulo se ve eso, eh. Que como mola eso. A ver, Romano conquistó del todo nunca Britania. Porque es que allí no había nada, oye. Allí no había nada. No era interesante lo que pasa, qué bueno. Belleza no es normal, ¿te has visto? Eso estaba chulo. Prueba los cables. Botón, asegura las ligas. Partimos en la décima hora. Sí, señor. Como siempre, Antonio, técnico de FP. Esto es muy chulo, eh. Señor, ¿ha visto algo? O sea, yo por la historia lo bajaría un poco, pero hasta un siete y medio para arriba, eh. Casi un ocho. O sea, qué espectáculo gráfico. ¿Qué pasa, Marius? Debemos seguir avanzando. Ahora que venga a mezclar la bruja de Blair con los romanos. Sólo construyen hombres de paja para sus ejercicios más válidos. Sí, seguro. Lanzaremos el ataque en el silencio de la noche. Pero eso es lo que yo pienso, que deberían haber cambiado los Tarjan, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso el que? Hombre de paja. Me están dando ganas de jugar al Semue. Al Semue, no. Al Senua. Que lo dejamos ahí, lo dejé a medio acabado. Tío, pues está. Chulo, tío. Gráficamente. Y vale, la historia es una mierda. Una pura fantasía de ignorantes. Pero... Y después no graves de izquierdas, pero desde luego... Es un espectáculo. Por ahí. No es más que un ciervo. Un ciervo. Un ciervo. La cámara tiene un problema, ¿eh? Que debería ser guiada. Allá hay alguien, ¿no? Es una pena que no podamos explorar el territorio. Está claro que es un espectáculo, pero porque es un pasillo. Pero bueno. Si quieren pelear, ¿por qué no quieren ni pelear? Silencio. La historia está muy... No, la historia es una mierda. Como romanos. Te la decimos puerta. O sea, aquí arriba hay algo. No, no puedo saber. Vale, yo hubiese mejorado la armadura, que aún pudieras comprar por un escudo mejor. Quizás hubiese metido al sistema de combate que puedas comprar. Uy, la leche. O sea, parece un juego actual, ¿eh? Te aparece un juego actual, ¿eh? He visto algo. Corrió dentro de la niebla. Lo he visto. Era como un animal. Un animal sobre dos patas. No tengo los diálogos. Hay gente que es más bruta de un arabo que se carga a un montón de pasos. Hay gente que es suficiente para tener a Roma. A la carrera. A la carrera. A la carrera. A la carrera. Coge, coge. Sí. Sí. Me recuerda mucho a God War, ¿eh? Viro muchísimo. ¡Alto! Me adelantaré. Y no deberían tener un explorador. Yo creo que las legiones romanas tienen unidades de exploradoras. Me llaman algo los locos. Bueno. Tantana que hay presentación de esto... ¡Ostias! Esto no los puedo tener. Yo lo puedo esquivarlo. ¡Atención! ¡Hay que encontrar una salida! ¡¡¡¡¡¡¡¡DEMACIADOS!! ¡Pucha! no ejecuta tío, se de que depende que haga la ejecución o no yo no me quemo, no hay ni fútbol chupero, ¿por qué? bueno, ya viene un gordo pilo vale, perdonad la vida super fuerte alba expensa de el pueblo qué bárbaro ese para luego, yo estoy reventado dios, lo has desmontado no, es que tío alzate hijo de roma este que no es tu imperio te necesita álpate álpate lo he encontrado todo está para el... está limpio todo, tiene todo limpo Pero si te acabas de caer, se me arrancó. Bueno, una cosa es que se vuelva a loco. Debo dar con ellos. Una pena porque la idea es muy buena. La idea de lo que pasa es que la historia no tiene ni bien de cabeza. Y gráficamente lo juego es una pasada. Parece muy actual. Nueva vista. A mí las ilustraciones tal de regalo que da. A mí que juego sea lineal. A veces aporta siempre y cuando esté bien dirigido. ¿Sabes? Muerte y destrucción. Pero bueno, con estas trampas de mierda. Hay por aquí, espérate. Es que no las localizo. No se ven. No hay forma de esquivarlas. No vamos a ir de frente. Me asustó. A ver, ¿por qué hay algo? A ver, la trampa. Por ahí vamos. Por la parte grilo. Tío, es que estoy a punto de morir, eh. Voy a colocar lo de salud. Y también lo de la salud. Me han colocado algo, ¿no? Me han colocado algo, ¿no? Para una clase de botellita o de papacho. Papacho. Yo lo he inventado. Invento romano. Lo llevo a tomate. Aquí vamos al primero. Vale, es que va cambiando de doble golpe. Vale. Vale. ya pues como ha estado malo en el combate no se ha muerto voy a flipar en colores que el sistema de combate necesita que le echen un vistacillo, una segunda parte quizás va a ser mejor jonas, me susto malo pero mientras no me metan de la otra ahi ya esta, me han recuperado un poco de la herida ahi ya esta, me han recuperado un poco de la herida eh bien bien ahi, no podia saltar ahi, ahi, ahi y es que ese ataque por sorpresa, hombre si fuese mas mucho, tendria sentido, pero... uno solo uno solo ahi, esta acaba por sorpresa hola esta solo y somos que nieto jejeje ¿como? ahi 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 no nos queda mucho para acabar, porque porque caes cortito Bueno, cortito, está bien para la época A quien quiera que encuentre este pergamino Llevo días perdidos entre estos árboles infernales Las órdenes nos trajeron aquí para recuperar A como el hermano de Basilio, hijo del emperado Mientras Basilio aguarda en su opulenta villa Nosotros arriesgamos la vida para Parar con su maldito hermano Si ese puerco gandú le estuviera tan preocupado por su paradero ¿Por qué no mira en persona? Maldito sea Basilio Oye, Basilio A Basilio ese de camionero, ese de izquierda Estas tierras que recorremos sin cesar Son una horrenda pesadilla La extraña y el hondas Criaturas salientas de sangre nos acosan El follaje, qué bonito Tan denso que la luz no llega a tocar el suelo traicionero Maldito sea ese hombre, ese líder cobarde Firmado Androclun Luciansus Que vive en la calle Espartero número 4 Espartero 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 Vale, y ahora que Aquí es mi cargo Allá va Asilio el camionero Asilio el camionero Cabrita y no me han puesto ni siquiera señal Eso de que no pueda recuperar Pues macho, que injusticia más grande No pueda recuperar la vida de alguna forma que no sea matando Eso no es romano Eso es como mucho de los ingleses Matando Solo le gusta matar y matar A ver, con quién lucho Yo con la cámara ¿A quién mató? Venía por mí Qué bien montado lo tenían Eso que hay es un estandarte ¿Qué es esto? Yo lo tenía todo lleno de pintarrajo Pero no hay colorista Aquí hay una trampa seguro Aquí hay trampa Eso que hay es una seta Eso es una seta Seta alucinógenas Vamos allá Que los dioses los guarden Pero hombre, no sálvalo Y la paz da un palo a esa gente Ah, que otro grandote, ¿no? Vamos a parar Corre, corre, huye Dale caña, dale caña Ay, me preparamos algo de vida Dale, dale ¡Dale, señor, señor, estoy en la jaula! ¡Hostia! Tiene de un golpe doble ¡Hostia, la jaula tengo que liberarlo! Pero no me da tiempo ¡Corre, corre, huye! ¡Ruida, ruida! ¡Ya voy, ya voy! Espérate A ver, a ver si los puedo salvar Vale, puedo salvarlo antes de nada No puedo, no puedo salvarlo ¡Chau! ¡Libanalo para que me ayude! Ahí, ahí, ahí A recuperarnos de edad ¡Uy! Me cago en la mano Como se mueve ¡Joder! Me ha clavado El tornillo Me faltaba ¡Ey! ¡Quitos, qué! ¡Y! A ver si puedo ¡Ah, ya está! A por este, a por el grande ¡Pero no puedes ejecutarlo! ¡Está loco, coño! ¡Nada, no puedo ejecutar a nadie aquí! ¡Hostia! ¡Nada, que no es cocuto! ¡Eh! ¡Ay! ¡Nada! Bueno, venga Vamos a salvar a mis colegas A mis Inferiores En todo ¡Gracias, sector! Seguro que a mí Te lo podríamos salvar ¡A buscar a todos! ¡Vamos! A buscar espada ¡Sí, señor! ¡Lian la parda! A ver ¡Madre mía! ¡Estoy espectro muerto, eh! ¡Ahora! ¡Lol! ¡Cadar! A ver Hay más Lanzas por aquí Un momento Porque seguramente Eso no tendría que haberlo gastado A ver ¿Dónde es más lanza? A ver Hay lanzas Bueno, pues nada ¡Vámonos! ¡Sumasho! A ver ¡Tentacito! A ver ¡Órdene! No hay órdenes Me están lanzando flechas Creo que sí soy ese que está recogiendo, el que está recogiendo ese río, no me lo puedo cargar ese está bien, está bien viene alguien más ya no te comas, pues nada, vamos a por él para acá pero aleja un poco la cámara que tampoco me hace falta ver tanto detalle y 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 ¿Quién mejor no? Ah, yo me encargo del escorpión Vamos a coger el lanza para luego No hay nada más, ¿no? Qué bueno soy Soy buenísimo ¡Se retiran, señor! Claro, se va a retirar Ahí va, al retirar Tú no vas a tu casa, yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Muerte y más muerte Bonita, bonita Ya está, ¿no? No me puedo tirar de cabeza por ahí Vámonos para allá Vámonos, chumas yo Ah, por allá Esta parte Debería de cambiar un poco, ¿verdad? Pues no puedo O sea, es automático Vamos para adelante No puedo dirigir camino Ni para hacer muchas cosas Entonces, por ese lado Sí se puede mejorar A un juego de notable Notable alto Que siga la historia de la basura Pero bueno Tema de la cámara Ahora también habría que arreglarlo Para avanzar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Levantad, Minus! ¡Atacad! ¡Escudos, muchachos! ¡Aguantando! ¡Aguantad dónde! ¡Aguantad! ¡Preparad! ¡Sloquen los escudos! ¡Mirme! ¡Soldedos! ¡Escudos! ¡Mirme! 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 ¡Está muerto! ¡Escudos, muchachos! ¡Lanzad! ¡Escudos, muchachos! Hay que intentar rodearnos ¿No? Yo hubiese hecho con esto Algo parecido Algo parecido A lo que se hizo con El dragón Paz de dragón Se puede haber hecho, ¿verdad? ¡Soldedos! ¡Escudos! ¡A ver! Se podría haber hecho, ¿verdad? Al menos a dirigir ¿A dónde? ¿A dónde van los escudos? Me lo he cargado a todos Ya Bueno Ya está ¡Papárense, vamos! Que pronto Se ha acabado el rollo este A la derecha conmigo El resto A la derecha A mi señal Sí, señor A la derecha conmigo ¿Y por qué a la derecha? Registrad la ciénaga Nuestros hermanos Dependen de nosotros ¡Seguidme! Pero de aquí hay Un pergamino Oiga, pasamos esto Lo dejamos aquí En una tercera sesión Esto se acaba Cortito el juego Oye, pero ¿Qué, qué, qué? ¿Qué despliegue de medio, eh? ¿Cómo se ve esto? Un poco dramático, ¿no? Para lanzar Con el sillón legal Vivita que los quemen vivo ¡Vamos! ¡Liberando! ¡Ya, leche! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué más queda por ahí? ¡Uy, qué te veo! ¡A ver! ¿Ahora qué hay? ¡Ya! ¡Una torta! ¡A ver! ¡A ver! ¡Una torta! ¡Sobre estar comentarios ahí, ¿no? ¡Una! 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 ¡Vale! ¡Venga! ¡Eso lo hemos salvado! ¡Sobre los mejores! ¡Vale! ¡Venga! ¡Eso lo hemos salvado! ¡Sobre los mejores! ¡A ver! ¡Ya ha! ¡Ya ha! ¡Ya! ¡Ya ha! ¡Ya! a veces parece que tiene como carguita, carga gráfico escenario y en medio de la batalla está cargando gráfico, a ver ahora qué, pero qué chulo tío a ver, a dónde vamos Shumasho, por ahí, por ahí si es que si yo me paro con esto, y allí no puedo ir a ver, hay alguien más por aquí con un gran tocha, no puedo llegar allí ah, ese, ah, qué es este guay macho mira, ¿para qué no me ayudan? esta gente no me ayuda con la lixión, chute, me ha hizo un mandado ahí madre mía y no recupero nada de vida, eh ahora por si me recupero algo nada que no ejecuto, no ejecuto a nadie a ver, a ver si puedo ejecutar a grande, eh a ver si puedo ejecutar a grande, eh a ver si puedo ejecutar a grande, eh una anzombra, detenedlo ¡ah, hombre! qué bárbaro liberadlos me daba por muertos me alegro de verlos señor ¡qué ansia tiene! se lo llevaron al hombre de paja al hombre de paja, venga, vamos vamos para allá es que claro, lo han puesto tan chulo a nivel gráfico que te dan ganas de irte para todos lados para ver si hay cosas guays pero es un pasillo en realidad ya por la parte izquierda o por la derecha no, no existe la parte derecha qué manía, ¿no? tienen con colgada la gente mira que grande hay cosas aquí, no hay escudo qué pasada una línea guardad la puerta buscaré habitarión mata a Gloth el 15 minuto ahora vale, vale cuando matemos a este aquí lo demamos está siendo caca que cabreo de él seguramente se quemará ahí, pero... bueno esta parte es sencilla, ahora se va cabreando y va cogiendo como otros golpes ¿por qué no te has perseguido desgraciado? espérate que esta parte no me gusta, aquí a la izquierda vale, ¿ahora cabra qué? ¿qué hace? ¿qué es lo que hace? creo que tengo que simplemente que rodar, ¿no? ¿o qué? ¿qué botón de rodar? ¿le controla? ¿amarillo qué significa? muerte de la espada, muerte de escopitajo, le insulto, ¿no? creo que lo insulto es como ejecución, ¿no? dale caña, dale caña, los riñones, punto débil vale, vale, dale caña, porque no le pega más vale, está claro que morirá debajo de eso ah, vale, que ya estamos aquí, ah, no, que siempre me agota el sol vale, 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 yo creo que tengo que lanzarlo al fuego, ¿no? a ver, voy a esperarlo aquí, a ver si se va para el fuego vale, 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 vale Vale, ya está en punto de caramelo. Vale, ya está en punto de caramelo. Vale, si te acercas, te acercas, oi se pondrás en vestido. Vale, es más sencillo de lo que yo creía. Vale, ya está. no hay que hacer nada pobre pico que estriba un día vosotros el ariete derribad al hombre de paja a veces un hombre debe mirar más allá de lo que cree ver bien hecho mario que es nuestro glorioso líder el general como si el hijo del emperador sacadme de aquí estúpidos os lo ordeno es tu victoria son tus honores centurión voy señor vamos vamos maldito idiota dame tu capa dame tu capa bueno bueno la monica se la ponen ahí lo feo gobernador gobernador aquí traigo a osvaldo rey de los britones ha renunciado a esta rebelión se someterá al gobierno de roma y en adelante solo luchará para asegurar la paz entre nuestros grandes pueblos malteza cómodo malteza cómodo no pedimos más que justicia para nuestro pueblo tratados como iguales y por qué por qué se tendrán que someter a la ciudadanía para poder así no tiene sentido ninguno esto vivir en paz bueno digo denar es que parece que es la mitad del juego es que toda esta historieta del emperador malvado es es la voluntad la paz del emperador solo necesita la marca del rey en ese pergadero y podremos irnos de esta isla el emperador mi padre sin duda es sabio y justo claro cómo ha pasado es el sello del emperador extensión directa de su voluntad y del poder de roma o sea ya iban enganillando levanta abrázame abrázame aquí está tu paz no 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 como usas no 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 lo que pasa cuando me desofías no me desofías nunca nunca se me de cachondeo a hay uy ok Por la marca del emperador Se ha hecho Su voluntad Los bárbaros no mataron a mi padre Fue el emperador Salva Roma de ellos Ahora Arrodillados ¿A qué esperáis? De rodillas Es normal que fracasase el juego No es el momento Corre Mi padre es un dios Yo soy un dios Obedezadme Como a los dioses Si es que es muy tonto Además hay cuatro vatos ahí ¿Por qué no lo dejan entrar? Conserva la ciudad Lo pagaréis muy caro Mataremos a los hombres A las mujeres Y a los niños Y defecaremos en vuestra tumba Que bien planeado tenía Rechazadlos Cerrad las puertas Hay que mantener su ejército Fuera a toda costa Yo tomo el control aquí Tú ve a las murallas Marios Necesitamos tiempo Debes contener al enemigo Y todo el consilio Más así Llevar a nuestros civiles Hasta las uruguayas Haz cuanto puedas Nos veremos en el tribunal Vete Vete Muy bonito Muy bonito Bueno, pues nos vamos a dejar aquí La preciosa Tecaso Tecuaron Nos kilograms